Verduras al vapor, oigan, aquí en un puesto callejero, y vean, están partiendo lo que es papa, ahí es el brócoli, vamos a ver qué más sacan por acá, eh, y vean, zanahoria también lleva, coliflor muy rica, y también lleva ese plato chico, eh, lleva también lo que es elote desgranado, oigan, le ponen pero bien mucho, chequen nada más, eh, y si el cliente lo prefiere también le pueden poner huevo cocido, que vean, ese es el huevito cocido, lo parten así en, en dos o en cuatro, y chequen nomás, ahí va para el platongo, eh, una verdadera chulada, y bueno, estamos aquí en ese puesto que se llama Verduras al vapor, y elote es Dani, que la verdad está todo, pero súper fresco del día, vean, la zanahoria, la papa, todo está recién hechecito, y vean, en cuanto lo parten, solito se desbaratan, hombre, qué chulada esa es la coliflor, y el brócoli, los arbolitos, eh, que no deben de faltar, como de que no, ahí está, ahí va el platongo, y aparte tienen unas salsas caseras bien ricas también, eh, que con arándanos, con cacahuate, y están de súper lujo, ahí están las verduritas, y ahí va el elotongo calientito, ve bien mucho también, como de que no, y bueno, también le puedes poner lo que es cremita, le puedes poner mayonesa, mayonesa, y bueno, va a partir más papa todavía, porque como que le faltó papa, ahí va la papita, cheque nomás, eh, y más zanahoria también, vean eso, oigan, es una chulada, verdad, estas verduritas, algo bien, algo deli, y ahí va la coliflor también, eh, chulada, va a ser otro platito este, otro platito, y ahí va la verdurita, el platito, híjole, vean nomás, se aparte que le gusta que aquí le ponen bien mucha verdura, y ya saben que les muestro cómo hacen todo desde cero, eh, estos platitos, chequen, con su elotongo, que no debe de faltar, bien suavecito, que sale el elote, eh, bien rico, y a este lado, los asorban con su salezonga, chequen, y le ponen su cremita, o pura mayonesa, o combinado a esa limoncito, que no debe de faltar, también, como de que no, ahí va el limonzongo, bien preparado, eh, la cremita, vean eso, oigan, bien espesita, de la crema buena, y la mayonesonga también, como de que no, y el quesito fresco, que no debe de faltar, oigan, que chulada, y bueno, ya la salsa puede ser para llevar, o puede ser ahí mismo, como el cliente guste, también ahí va la cremonga, chequen, combinado con la mayonesita, ala, ya se me hizo, oigan, agua la boca, estamos aquí, oigan, en el centro de Tepic, Nayarit, afuera de Ley Mololoa, aquí lo encuentran a mi amigo Dani todos los días, eh, así que ya se la saben, a botanear, se ha dicho, vámonos.